Antes que nada, este video está patrocinado por Amuse Hola, soy José y hoy voy a hablar de TikTok Yo sé que de pronto les puede parecer un poco raro el tema de hoy pero es que últimamente he visto muchos videos de TikTok y aunque yo sí he usado la aplicación a veces por mera curiosidad creo que aún no se ha hablado sobre el efecto que está tenido en la música en cómo descubrimos música y sobre todo en la parte más independiente o R&B y rap es más, muchos de los artistas de los que he hablado en este canal se han dado a conocer gracias a esta red social pero ya les iré contando primero les voy a explicar cómo los artistas comparten su música o cómo deberían hacerlo para ponerlos en contexto si bien para un usuario del común como cualquiera de nosotros que escucha música es normal que las canciones de X artista estén en Spotify, en YouTube, en Deezer y todo esto así de la nada realmente a los músicos les toca tomar varias acciones para entrar a sus portales lo normal en un artista que está comenzando es que sus canciones estén en YouTube, en Soundcloud o en Bandcamp porque ahí no hay ningún tipo de intermediario y pueden subir todo directamente el problema de esto es que primero es muy difícil monetizar en estos servicios por escucha o por visualizaciones y el segundo problema es que si un canal X coge esa canción y se vuelve viral o la empieza a monetizar pues al artista no le va a llegar ninguna ganancia, más allá del reconocimiento entonces lo ideal es que el artista desde un principio decida publicar su música en todas las plataformas para así tener control sobre sus ganancias y sepa de antemano si algún video u otra persona usó esa canción y acá es donde entran las empresas intermediarias para que un músico pueda subir sus canciones a Spotify, Apple Music, las historias de Instagram o TikTok este no lo puede hacer directamente sino que necesita de una empresa que hace toda la gestión hay varias compañías que ofrecen estos servicios, por un lado tenemos a las que cobran por cada lanzamiento que hace el artista luego tenemos las que ganan por porcentajes que se dividen con el artista y finalmente tenemos empresas como Amuse que no cobran nada, es decir el 100% de las ganancias se van para el músico y su negocio se basa en firmar artistas o fidelizarlos ofreciéndoles mejores servicios en un plan pro este plan le da la posibilidad a los artistas de subir su música más rápido poner sus canciones en TikTok, Facebook e Instagram entre otros poder conformar equipos de trabajo y solicitar el YouTube Content ID para monetizar cualquier video que use sus canciones lo interesante de Amuse es que aparte de dar el 100% de sus regalías es que su sistema es muy fácil de usar todo se puede hacer desde una aplicación a través del celular y esto es importante para la escena de Indie, R&B o Rap porque la mayoría de música se hace desde casa entonces apenas terminan una canción la pueden empezar a subir a plataformas sin ningún tipo de complique ¿Pero esto qué tiene que ver con TikTok? pues si se dan cuenta en este momento TikTok se ha convertido en una plataforma musical sin ser creada para ese fin al entrar ahí consumimos miles de fragmentos de canciones de los cuales al final alguna se termina pegando a mi esto me parece increíble porque es un proceso casi que inconsciente y bajo las condiciones perfectas puede pasar que una canción se vuelva un hit o que a uno le llegue su gran descubrimiento de temporada por ejemplo artistas como Lil Nas, el clásico Buttercup de Jack Stover, Dayglo o hasta Girl in Red se han dado a conocer gracias a TikTok el impacto ha sido tan fuerte que ustedes pueden encontrar en Spotify o en YouTube playlists gigantes sobre descubrimientos en TikTok y pues obviamente las disqueras no le han perdido de vista a esto si se fijan cada vez que un artista de ellos saca una canción le tratan de hacer una coreografía para que pegue ahí por eso es tan importante para los artistas saber dónde puede estar publicada su música tengamos en cuenta que cada vez que una canción se hace medianamente viral el algoritmo de estas plataformas lo reconoce por las búsquedas y lo premia entonces por ejemplo si una canción se hace popular en TikTok y la gente la va a buscar masivamente en Spotify lo que sucede es que Spotify la agarra, la empieza a recomendar más la mete en ciertas playlists y finalmente termina convenciendo a las personas que hacen listas grandes a que la pongan ahí por eso es que ahora pueden encontrar Buttercup de Jack Stover en esta lista que se llama Bedroom Pop algo similar sucede con YouTube si muchas personas están buscando sobre X tema pues la plataforma lo empieza a recomendar a personas con gustos afines así que los artistas deben tener claro cómo van a distribuir su música porque si les llegan esos 5 segundos de viralidad los tienen que aprovechar al máximo tomemos por ejemplo la canción icónica del 2019 Old Town Road de Lil Nas él subió su canción utilizando a Muse y fue agregada a todas las aplicaciones que conocemos además tuvo la brillante idea de ponerla en TikTok ahí empezó a tomar una atracción enorme por todos los bailes que se hicieron alrededor de la canción y luego una masa de gente empezó a buscarla en Apple Music, en Spotify, en Deezer y todo esto eso hizo que el cerebro de cada sistema recomendara la canción y explotara imagínense si Lil Nas no hubiera agregado su canción en estos lugares probablemente el escenario habría sido completamente distinto y la tendencia musical del 2019 habría cambiado este mismo impacto lo hemos podido ver en otras redes por ejemplo en Facebook, Ed Maverick surgió de ahí las personas empezaron a compartir muchísimo fuentes de Ortiz y los memes por más que parezca ridículo tienen un rol importante por ejemplo Money the Drums volvió a surgir por lo mismo porque lo usan muchísimo en videos de páginas de memes y en TikTok así que en todo esto podemos ver el papel que han jugado las redes sociales y las distintas formas de distribución musical para dar a conocer nuevos artistas y para que uno descubra nueva música y yo sé de pronto todo esto puede sonar un poco obvio pero lo que me parece interesante es ver cómo sucede de forma no intencional casi que inconsciente no es como que el artista sube su canción y ya sino que uno la empieza a escuchar en memes, en videos de TikTok, en historias de Instagram y así se va pegando y pegando hasta que uno la busca en Spotify y se puede volver tu artista favorito así que me parecía chévere hablar de este tema y que veamos cómo se está descubriendo música ahora con estas plataformas que en un principio pueden parecer superficiales pero que terminan influenciando en la manera en como uno consume música y entretenimiento en general y ya si hay artistas viendo este video les recomiendo que hagan lo posible para que sus canciones estén en todas partes quien sabe si en algún punto algo de lo que suben se hace viral en la descripción y en los comentarios les dejo el enlace de Amuse para que le peguen una mirada si quieren poner su música en plataformas de una forma muy fácil desde una aplicación en su celular además creo que para artistas independientes ayuda bastante el hecho que no toque pagar ni dar ningún tipo de regalía es una muy buena opción en el mundo de las distribuidoras así que como siempre si algo de esto les pareció interesante síganme y suscríbanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!